...días de infierno. ¿Sabes qué? Cuando hablábamos con él, con Alejandro Viola, que fue conocido como el socio del andino con COVID-19, nos decía fuera de micrófono que el momento más difícil fue cuando le tuvo que decir a su hija por teléfono, porque vive en Perú, que tenía COVID-19. Ese fue uno también de los momentos más bravos de este trance con la enfermedad, que ya la pudo superar y ahora está en el final de la cuarentena, para bueno, volver a su vida que él dijo no va a ser normal. No va a ser la misma, ¿no? No va a ser la normalidad. Bueno, los invitamos a escuchar este testimonio, porque realmente este testimonio también nos puede ayudar a sumar concientización, ¿no? A sumar a la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros como individuos y como parte de una sociedad que nuestra acción repercute en uno y en el otro. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando a veces subestimamos lo que está pasando? ¿Qué pasa cuando a veces no seguimos las medidas preventivas que se nos indican? ¿Qué pasa cuando quizás ante el menor síntoma nos automedicamos? Y tantas otras cosas que van a escuchar en primera voz aquí a una persona que realmente no le pasó nada bien. que siento que es como una responsabilidad ciudadana, el volcar toda mi experiencia y que toda esa gente se saque la duda y que no tenga miedo y que mientras más se enfrente este gran, yo la verdad lo llamo, y no es para alarmar, pero sí, en un estado de guerra donde evidentemente noto muchas cosas que evidentemente la gente no toma magnitud. Bueno, a mí me tocó y yo quiero volcar a toda la gente la experiencia que yo viví de estos prácticamente 20 días de infierno. Se lo confesé a todos los infectólogos y los médicos que tuvieron la oportunidad de comunicarse conmigo que en los primeros dos o tres días de mi internación en esa habitación en el hospital italiano habrán sido unas cuatro o cinco personas. Les dije, mirá, voy a hacer un, lo que es lavado de manos, lo que es el uso del barbijo en tiempo y en forma y lo que es, que también le da mucha importancia, el limpiado y la higiene del calzado. Evidentemente, del 1 al 10, yo creo que llegué al 2 o 3. Y hay una razón, y yo se lo dije a los médicos, me cansó la cuarentena. Evidentemente, yo lo digo para la gente que por ahí siente como que esto es todo inventado o que, chicos, como yo digo, es un tema, un estado de guerra. Recordemos que nosotros no hemos tenido una guerra, la guerra del 14 que la vivió mi abuelo, donde me imagino que, ¿quién habrá estado en la calle? Lo que es la parte de la milicia y la parte de la salud. Pero la gente estaba guardada en sus casas. Si había que estar o temprano lo mismo, le digo a la gente ahora, dejemos que la policía haga su función, y en eso sí me saco el sombrero, porque son ángeles que nos van a proteger. Y en segunda instancia, dejemos que la gente de salud, por favor, la labor que está haciendo la gente de salud, es algo increíble. Cuando yo estaba ahí dentro de la habitación, sabía que, bueno, era mi persona contra el COVID. Pero yo siempre digo, ¿no?, que sentí que éramos dos contra uno, porque yo siempre digo que, en el deporte y en todo, el peor enemigo de un deportista es uno mismo. En el caso técnico, en cuenta irrisorio, pero bueno, el primer rival es uno mismo, el segundo el viento, ¿no? Pero yo creo que en todos los deportistas el rival es uno mismo. Entonces dije, bueno, voy a tratar de que ese otro yo logremos ser dos contra uno. Chicos, la vida de una persona son los pulmones. Es lo que respiramos todos los días. Y evidentemente los pulmones tienen que estar limpios. Tres palabras de un mensaje y quiero que la gente lo escuche bien. La primera palabra, cuidate. La segunda, cuidate. Y la tercera, cuidate. Muchas gracias.